Bueno, pues así acabamos la semana con esta puesta de sol y con los vencejos, como se puede oír, cantando a esta hora de la tarde. Ha estado ya prácticamente casi ya es de noche en este atardecer del 16 de junio, domingo. Así termina la semana, así termina la jornada, no hace calor, haciendo temperaturas buenas, con el camión de la basura que pasa por aquí debajo. Y así cerramos la semana y que junio ya hemos hecho ya la primera parte de junio. Y ahora ya toca ya la segunda, que es cuando ya el día 21 empezará el, o comenzará mejor dicho, el verano. Pues así, con estas nubes, finaliza la semana. Un saludo y hasta un nuevo vídeo.